Buenas de Pixar para todos, estamos en un nuevo vídeo de Wop, se ha petado esto un poco, pero bueno The Dark Souls 3 con señores, nuestro piromántico querido Wop Hostia, se me ha petado, esto no sé si se verá luego porque a veces se ve pantalla negra Bueno, y me he traído aquí a él, eh, ya es costumbre, ya, eh Hola, bienvenida, bienvenida, ya, ya vive aquí, vive aquí Hi Hitler Y nada, me la he traído aquí pues para pasárnoslo bien porque Estamos pasando momentos difíciles Ya sabéis que soy un puto malo y que, y que Pues parece ser que no estoy pudiendo contra Eh, Oceiros, que no es un boss para nada complicado Ups ¿Qué te da? Madre mía, no le quito una mierda Madre mía, no le quito nada al pavo este, eh La virgen Uh, me ha dado su escudo Sí, sí, para eso estaba aquí Bueno, y nada, íbamos aquí a partir cabezas, nada, básicamente He estado a punto de rodar Así no da tiempo hacernos un par de bosses media hora Ah, no, porque en cuanto hagamos Oceiros te van a echar O, como en su parte Pero, pero, mmm, puedo hacerme Oceiros rapidito Sí, te lo puedes rushear, es verdad Entra aquí Bueno, eh, esta señora en su partida Que va en New Game Plus Plus, creo Pues no ha tirado todavía a Oceiros Lo último que ha matado sí, la bailarina y la, otro boss que... No, he matado a la armadura Ya, pero, shh, la armadura... Eh, spoiler Shhh, yo no he hecho nada Alguien con armadura No teníamos que estar aquí, teníamos que estar arriba Da igual Vale, 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 vale Shhh, arriba Baja rápido, baja rápido, baja rápido ahora Que si no me voy a hacer daño por caída Baja rápido Y ahora, vamos a ir... De aquí lo he cogido todo, ¿vale? Ni... Te molesta Vamos a ir corriendo Corriendo, eh A por el jefe Bueno, tengo que invocar a un pavo Pero pasa de los gordos esto Me ha dado, me ha dado, me ha dado Así también te ha dado, ¿verdad? No No, bueno, no pasa nada Si me ha dado un golpe Tengo un escudo bastante bonito A ver, el problema es este tío Au, este es mi me ha dado Y a mí también, ¿qué me matan? Corre Sálvate tú Corre Espérate que viene bocado aquí al otro Que tenemos el caballero atrás ¿Era que tenemos el caballero atrás? Pégale, que tenemos que matarlo, eh Tenemos que matarlo porque estoy invocando al otro tonto Venga ya, venga ya No Vale, muerto Uy, hay un poquito de la, a ver ¿Quién era? Hakkud Hakkud, este es el de las misiones del dragón luego ¿Cuál es? ¿El que está en la escalera o qué? ¿El camino del dragón? Lo puedes invocar aquí ahora Y luego en... Un poquito más adelante ¿Qué? ¿What? ¿Por qué me van a por mí? ¿No te molesta que tengas un bot defendiendo y vayan a por ti los enemigos? ¿Cómo para qué coño te he traído? ¿Para qué coño he tirado eso? Vale, vamos a matar al otro Vamos a matarlo a todos, eh Tranquilo Si no es que... Eh, aquel da un anillo ¿Cuál? El de arriba ya lo he matado Ah, aquel de allí Ya lo maté, di la vuelta A ver Ahí, ahí Buen backstabin ese, amiga Pego poquísimo ¿Sabes cuál es el problema? Que la guadaña pesa un huevo y no me la puedo poner No me la puedo poner con esta armadura Si quiero llevar la guadaña tengo que llevar un equipo de mierda Entonces me mata todo de un golpe Y es un problema muy gordo Así que no la llevo En fin Haber tenido vigor ¿Estás escuchando aquí a Ozairos, todo loco? Sí Hora de electricidad Ojalá un trío Uh, pues somos un trío Cuidado con andar rápido Somos un trío, somos un trío Los reventamos Uy, están mis almas ahí Se me había olvidado Y no son pocas, precisamente Esquivando, esquivando Vale, hoy estoy más fino Es que el otro día estábamos bastante mal, eh No esquivaba ni una Eran 48.000 almas, ¿eh? ¿Te ríes? A ver, con tranquilidad Uh, mi querido Ocelote Sí ¿Por qué vienes a por mí, tío? Tienes tres tíos pegándote por detrás Esto es lo que yo digo, tío No entiendo, de verdad Muere Ocelote Ya va, ya va a morir Ocelote No quiere mostrarse Ocelote Deja en paz Ala, ahí va, ahí va Segunda fase Uh, se ha cabreado Pensaba que esté congelada Pero lo que hace es meter como una niebla Pero espérate que no sé por qué está viniendo fula por mí Y yo, es que Es como Te están pegando tres pavos por detrás Pero tú vienes a por mí Y yo Porque si mueres tú se acaba O sea, el licho Ya, pero Él no debería saber eso No debería tener conciencia de su Que no mete congelación, ¿no? Mete, eso mete maldición Si no me equivoco No, congelación será Pero no me ha metido congelación antes Au ¿Pero por qué viene a por mí? En plan, tiene un pavo justo delante Y no le pega Me viene a pegar a mí O sea, es que Básicamente me tengo que dedicar a esquivar No puedo hacer nada más Pues, también podemos ir al sitio donde no te pegan No, no, no La pelea bien No, no, si lo estoy esquivando muy bien Pero, joder Relaja, bicho Este bot la verdad es que nunca me ha gustado mucho Madre mía, tío O sea, toca mucho las pelotas Como si no existiesis para él Y eso no mola, tío Es que no existís para él O sea, es increíble Da igual lo mucho que me aleje Que viene siempre corriendo Bueno, pero no nos pega igual, ¿eh? Que el pobre Hakud se lleva a una vez Porque pega en área Pero, macho No es normal Ya me he quedado sin esto, ¿eh? Yo tengo uno ¿Quieres que vayamos al...? Ah, me temo alición, cierto, cierto Me nioga a pegarle yo Yo no puedo pegarle Porque cada vez que intento tirar una piromancia Me destruye con el... Pues yo llevo un anillo para las congregaciones Pues vaya, teda No me acordaba ya de este señor Hombre, le voy a poder pegar por fin He estado a la vuelta una vez Es que no puedo pegarle No puedo pegarle Otra vez a por mí Y no hay... ¡Uh! Ah, no, esta vez a yo por ti Pero yo me está costando un montón pegarle Me mata, me mata Un golpe Me ha matado ¡Oh! Y yo es que es absurdo, ¿eh? Lo agresivo que es contra mí Me voy a poner anillo de maldición Y el problema es que el hacha que llevo es muy mala Contra este hombre Porque este hombre con tan poco rango te destroza Y apenas puedo pegarle yo Venga, voy a intentar otro Mete de armas ¿No tienes alguna otra? Que tengo la guadaña que está de puta madre Pero no me la puedo poner La guadaña mete sangrado La guadaña de la tía De Fride Ah, bueno Que no me la puedo poner porque... No, no mete sangrado, mete congelación Bueno, vale, vale De todas formas no le hace nada a la congelación Pero que no me la puedo poner Que no es por eso que mete congelación Es que escala con magia y con destrucción súper fuerte Dale Que de todas formas no te iba a servir Te estoy diciendo No, no me iba a servir el efecto de congelación El cacharrazo que mete por el efecto de magia Si me iba a servir Venga, vamos otra vez Ya me tiró el asco Aquí te estoy esperando Ahí está No se vea Que más armas tenga Pero solo tengo esta arma encantada ¿Sabes? ¿Quieres que te preste alguna? Lo que necesito es una gema de caos ¿Tú no tendrás? Yo tengo de todo Pues dame gemas de caos, por favor Pero no te las puedo dar Te puedo hacer un arma ¿Me puedes hacer un arma de caos Si no puedes dar una gema de caos? No te puedo dar gemas, creo yo Pero te puedo dar un arma ¿Tienes el espadón de actora? Mírame a ver con cuánto escala el espadón de actora ¿Pero el espadón de actora era el de Sunse? No Sunse usa el de Jorm Y el de Humo No, creo que era... No, mírame Hay una espada de actora y un espadón de actora Mírame las dos Y me dice cuánto necesitan y con qué escalan El espadón de actora Tengo uno Te he dicho Ya lo sé que lo tienes Dime con qué escalan ¿Te lo doy? Ah, no, sí, yo creo que tengo uno Espérate, no Lo que necesito es que me lo encante Espera un segundito Estoy mirando El mío está más 8 Tengo la espadón de actora y actora ¿Quieres un espadón de actora más 8? Puedo ponerme la espadón de actora y actora Que necesito La de espadón de actora y actora Me la puedo poner No, no quiero una espadón de actora Soy muy cerda De hecho, puedo encantar la ochigatana A caos ¿Y las risas? No tengo espadón de actora ¿Qué necesita la espadón de actora, Elena? A mover otra vez Ah, tengo una espada de orice Hostia, la espada de orice es muy tocha, ¿no? Necesita 16 y 18 No puedo Escúchame Ah, sí, lo tengo Sí, tengo la de actora Y no tiene No hay otra espada de actora Que es más pequeña Estoy seguro que sí La de Soler Nos han invadido, mierda Invadido Eh, Elena Es que está El arma de El espadón de orice ¿Ya está aquí? ¿Ya está aquí? Sí Pégale Nos está trayendo hasta el otro Nos estás viendo, Elena Sí Pero mira la vida que tiene Sí, pues vamos a matar al otro Y ya está Espérate ¿Por qué no ha hecho daño eso? ¿Elena? Elena No lo sé Dale, dale Yo me estoy encarando el bicho este Pero no es divertido que me hayan invadido así por la cara Elena, Elena se ha ocupado del asunto Ahí está Coño Digo, no lo vas a pillar Pero bueno Me he gastado ya un destruyce de ceniza Ahora me han dado Cuando lo han matado al tío Me lo han devuelto Pero bueno Venga, vamos corriendo Eh, luego ya miramos armas Ahora mismo no nos vamos a poner a mirar armas Vamos a matar a los zeiros ya de una vez Maldita sea Ay, perdón Antes hemos subido el ascenso Sube Me ha asustado, eh Vamos a bajar rápido, eh Que baja en el Me he hecho un poquito de daño Pero bueno, no pasa nada Porque probablemente luego tenga que usar un estu Vamos a intentar que no nos den los bichos ¿Has caído? Ay Sí Vamos por la izquierda Vamos por el lado Vamos por el lado, Elena Mucho más simple Y ahora este pavo lo vamos a matar aquí ¿Cómo le ha fallado el golpe? Está sin escudo Pégale Ahí está Es que me lo moviste de sitio ¿Qué te voy a mover? Yo no puedo moverte de sitio a nadie Sí, me lo moví de sitio Cuidado con este, eh Por la izquierda Corre, 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 corre La atajas por el lado ¿El qué? Ah, con el bicho ese Has invocado ¿Dónde estás? ¿No había que invocar aquí a alguien? Sí, pero más adelante, más adelante Ah, vale, vale Vale, perdón, perdón Es que yo nunca invoco aquí Ahora te vas a comer al bicho en la escalera Basta nada Por favor, mirad Como suba el bicho te vas a enterar Aquí le espero Vámonos, sube Vámonos Tira para adelante ¿A dónde vas? No, tío No, no lo hago Es que le has llamado Le has dejado el agro, tío Me siento Shhh Ya no pasa nada Ha sido confinado Pero es que el no atajas no hace nada Está el bicho inutilizado Y el tío ahí parado No sé qué coño está haciendo con su puta vida Mátalo ya Hostia, que hay otro al lado Que tiene Que te han matado ¿En serio? La he liado un poquito ¿Qué hago? Te espero aquí Y vienes corriendo Eh, vamos a intentarlo, ¿vale? Vaya tela Tengo casi 300.000 al más ¿A dónde va el tío? Que se está cargando todo lo que hay en el mapa Se está cargando todo lo del mapa Mira aquí, hijo de puta La madre que lo parió ¿A dónde vas? Venga, corriendo para acá, Elena Espera que no suba este hombre en el acceso Ay, Dios mío Lo siento Bueno, voy a conversar con este hombre Eh, a ver How could it be? Tú y yo, tú y yo De hecho, vamos a matar a los caballeros huchos de abajo Vamos a ir matándolo Y ya nos lo vamos quitando del medio No, pe No, pe No, pe Va a venir a por mí Ah, pues no Venga, dale Corre, corre No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo ahora Venga, ya Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Que ahora no me he puesto a matar a los caballeros Bueno, tú solo tienes que matar a uno El resto no te van a perseguir, Elena Tranquila Estoy poniendo la señal ¿Has puesto la señal? Eh, no sale Ahí está ahora Ah, vale, la he quitado Vale, la he quitado Joder Perdón Perdón, perdón Es que como has dicho que no estaba La he puesto otra vez Porque no la había visto Como el suelo es blanquito Esta zona para farmear armas Es brutalmente buena, eh Es que vas a farmear tú aquí Yo, esta zona no me gusta nada Me siento desprotegida Ya, pero yo tiro fuego Y reviento a todo el mundo Ya, bueno, también El fuego hace muchísimo daño Pero lo bonito es a los londres Chicando sin estos, eh No sé ¿Dónde estás ahora? Aquí Venga, hombre Venga, hombre Jaoku, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué opinas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice mi madre? El otro día me puse todo tonto en el Aiza Que me frustró un montón Y me salía todo mal Y me puse a hablar ya en plan Creé una nueva forma de hablar Que es para cuando todo me salga mal Voy a empezar a hablar así Puedes atacar a todo tal es mal Y vamos a tener que jugar así Así que ¡Qué tonto eres! Es una pena Pues la gente ha hecho un montón de gracia yo ahí en plan Bueno, pues que tonto soy, ¿verdad? Me gusta que la gente se ría con mi retraso Me va a pegar, me va a pegar Me me hago de milagro No te voy a dejar morir otra vez Hazme el favorazo de no morir Vale, vale, vale Lo tendré en cuenta, ¿va? ¿Eh? ¿Qué dices? Si tenía el escudo puesto ¡Muere! Venga, a por Oceiro Además le voy a pegar cuerpo a cuerpo Voy a tomar un Estus normal para pegarle O sea, cuerpo a cuerpo solo No, pero le voy a pegar también cuerpo a cuerpo Vamos a hacer una pelea en condiciones Me cago en la puta Que dejes de gritar, Oceiro Que ya sabemos que estás muy afligido por la vida Voy a coger mis almas primero Que son bastante muchas ya Joder, que 60.000 almas Se van acumulando, ¿eh? Cuando salga doceiro Pelas tú la de almas que voy a tener Va a pegar ahora Hay que pegarse a Elena Y me da Mirad, es tu consejo Ay Si, no, yo estoy muy bueno en este juego Cuando hace eso Se le puede pegar tranquilamente Si, tranquilamente Te mete eso, pero No, no Yo Con piromancias Ah Elena Ah, ostras Ostras Que estamos en New Game normal, ¿eh? No en New Game Plus Ni nada de eso Pues yo todavía no me he hecho Oceiro No sé cómo será aquí Bueno, no sé Ni idea No, tiene pinta de que puede ser complicadete, ¿eh? ¿Qué haces dentro conmigo? No, no sé Ya veremos Porque si no dime tú ¿Cómo voy a hacer yo a Gundis? ¿Qué? Vale, le quito bastante De golpes normales Vamos a meternos un poquito de magia Voy a tener que empezar a pegarle de normal, ¿eh? ¡Joder! Es que no lo puedes ver venir Coño, va a por ti Es que Ah, por el Hakud no va Es que el Hakud está parado siguiéndome Antes ha pillado el agro de una babosa A tomar por culo Y ahora mismo está haciendo el capullo en la mía Pero, tío Qué mierda de inteligencia artificial ¿Dónde es el sitio para que no te pegue, Elena? Porque estoy un poco cansado de este jefe Vale ¿A que nunca nos ha costado tanto como ahora? ¿Dónde? Aquí ¿Al fondo, seguro? Sí Aquí hay un mensaje mío Sí ¿Ah, sí? A ver si me sale tu mensaje No, ahí no me sale ningún mensaje O sí, sí, hay un mensaje ¿Sin gesto delante es el tuyo? No Bueno, intenta aquí por abajo Eso de que no ¡Una polla no nos puede pegar, Elena! ¿Qué dice? ¿Está matando? De un golpe Madre mía Una polla no nos puede pegar Pues a mí no me pega ¿Cómo coño lo has hecho? Si quieres quedarte Es que no sé cómo cogerle el lag A lo mejor entra en todo el centro Pues nada No sé, a mí no me pega Pues nada ¿Otra vez más? Esperemos que no te muevas por el camino De la hoguera, ¿no? No me estás a mí la culpa Eléctrico que está muerto A la hoguera, ¿no? Al... Si tú te has muerto al principio Hemos tenido que esperar a tu montón Aquí, a la venta Te estoy esperando Ya, ya, pero quiero decir Que me cojo un hueso de regreso ¿Cómo? Que, escúchame En cualquier caso Si no ponte un escudo Y déjamelo a mí Bueno, no te cojas un hueso de regreso Te invoco a la entrada Bueno, no da igual Mejor aquí, mejor aquí, mejor aquí Si, ya estoy en la bailarina Silencio ¿Que me cojo yo el qué? Un escudo No sé No me gusta bajar el escudo No me gusta bajar el escudo ¡Hala! O te va a morir Pa, marica ¡Hala! Me he pasado otro juego sin escudo, hombre No he cogido un escudo en todas, Ustres ¿Por algo será que te mueres? Perdona que me pasé mi primer run con la Uchigatana sobradísimo Sí, y nos necesitas de vez en cuando Sí, eso es aquí Ya, aquí en otro mundo Eso es en el piromántico Bueno, bueno Que soy un puto malo Mis suscriptores los corroborarán, ¿verdad? Mi querida audiencia corroborará En los comentarios Tío, comenta un poco en estos vídeos Y me da coraje Porque es como en plan Los vídeos donde pueden comentar Y lo voy a leer seguro Porque son más petit comité Hello Eso ha sido tú, ¿no? Sí ¡Muere! En todo el día aprendí a usar eso No lo había usado hasta ahora Le rompo la armadura Tienes que aprovechar para pegarle guando eso Es que me como el golpe Gasta muchísima stamina a mí, de hecho ¡Hala! Vámonos Muere, Elena Lleva la armadura de Leonhard, ¿verdad? ¿Eh? Lleva la armadura de Leonhard, ¿verdad? ¿La... lo de la cabeza? Sí Está muy chula esa Ahí para adentro El... el vestido es de la... De Julia Sí, la Julia de Londo ¿No estás el vestido de Free, de verdad? ¿O lo puedes comprar? Sí, yo lo tengo Ah, o sea, te puedes comprar ya de Free entero Bien, bien, bien Sí, me encontré el fría A una Free Y yo en plan ¡Soy tu hermana! ¡Soy tu hermana! Y bueno, la maté igual Vale, primero por el... Por el fondo Y luego a la derecha Y luego vamos por el... Cruzamos el... Matamos al tío este aquí Porque va a haber que matarle igual No, tenéis que matarle igual Sí, porque nos va a seguir prácticamente todo el rato Coño ¡No! ¡Que entra el bicho! ¡Que entra el bicho! ¡Que entra el bicho! ¡Ii! Fuego, 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 fuego ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Dale! ¡Hala! ¡Faliza! El fuego está muy top Vamos a matar a este Mira, que te vas a divertir Mira, mira que... ¿Por qué? Porque le puedo meter fuego Y te puedes divertir Una, dos y... A por él Uy, me ha dado una vez Y me he metido tóxico Así que mejor dejo hacer el capullo Oye, no lo han matado No lo han matado Elena, Elena, Elena ¡Mis almas! ¡Mis almas! O sea... Estabas al lado He muerto por tóxico Acabas de perder 85.000 almas Porque no has dado el golpe... Porque no has dado el golpe final Porque estabas tú debajo Estabas tú debajo Yo me he quitado porque No era necesario Y me iba a meter tóxico Es un bicho Acabo de perder 85.000 almas, tío ¿85.000? Te las doy si tú quieres Te las doy si tú quieres ¿Y yo? Te las doy Que... Escúchame Alberto está debajo Porque no le has dado Pero terminalo tú Y ya está No esperes para esas cosas Anda, Elena ¿Qué necesidad tenías de esperarme a mí Pudiendo darle tú? Que no me quedaba esta mina Y yo que sé que no te gasta esta mina Que la magia Gasta un montón de estamina Me había pegado y estaba en eso Pero yo no lo sé Simplemente te veo a ti debajo Le queda nada El cipiajo Y no lo mata Y yo te doy todas las almas que tú quieras Alberto No tengo problema en eso Te voy a destruir Ya ves tú Mira, mira Me lo cargo yo solo Es que me da tela Es que se ha curado No me lo esperaba Yo no quería Yo no quería matar El bicho ese Yo nunca mató a nadie Ya no matamos a nadie más Digo, vamos a matar a alguien ¿Dónde estás tú? Traicionado Estoy ahí Ya matando al ascensor Venga, ya Se ocupa tu ya Toma Vida al alma Vilmente traicionado Vida al alma Callate ya Vosotros lo habéis visto ¿Verdad? Como ha traicionado Por favor Dejad en los comentarios Vuestra opinión sobre la traición de él Mira, no sé cuánto era esto Pero bueno No sé cuánto era No, no lo sé Joder, pues me has dado Al alma de las que son Pero ya da igual Este run lo hemos roto totalmente O sea Este run ya no tiene sentido Elena Vámonos Corriendo Venga, no me ha matado a nadie Ni al caballero del centro Gracias Es que la otra vez no sigo hasta el centro Porque fuiste muy lenta Mira Deja ya de meterte conmigo De ponerme las almas Mal Encima Ya me las has dado Ahora te jode ¿Por qué has venido por aquí Si no tienes que encontrarte a este señor? Puedes tirar simplemente al fondo Es verdad No sé por qué doy la vuelta Tú sigue Pero tú por qué me sigues Si te quejas Te has dado, ¿verdad? Ah, no Yo te sigo Porque si no te sigo Te enfadas porque no te sigo Y te mueres solo Y te mueres solito Y no puede ser Porque me echas la cosa a mí Vamos a ir matando a los otros A mí también es Hawkew ahora Ah, ¿por qué es que mata gente? Ah, bueno, por Hawkew Esto sí hay que matarlo Ah, este te delarza Baja, ¿no? Va a venir a por mí Va a venir a por mí Y cuando este hombre quiera Ahí está el Hawkew Hostia, no está muerto Elena, tienes una manía muy fea De no terminar a los enemigos Tengo una manía muy fea De dar una patada No sé si la has visto Le da una patada No, no me he fijado Pues tienes una manía muy fea Me da, me da, me da Le he dado una patada Dios santísima Los dos árabes, ¿sabes? No sé cómo lo has hecho Lo de antes Pero bueno A la móvore A por el jefe ya De una maldita vez Sin estrategia real, ni nada A plantarle cara Madre mía Lo que nos va a costar este boss ¿No? Con lo fácil que fue En nuestro primer run Si lo destruyes Te cuesta a ti Que desde que te mueres Pues si yo lo maté Súper fácil En todos los runs Hombre, me muero Porque viene a por mí Nada más Parece que no hay otro Punto personaje En toda la sala Pues vámonos al sitio ese Te pones un escudito Te relajas un ratito Que no voy a usar escudo O sea Eso sí que no Vale ¿Quiere este hombre de ocelote? Que ocelote está muerto Voy a tirarme un estupe Para meter más Ocelote no está aquí Pero él cree que sí Firmemente Él cree que sí Que le vas a decir Que no al pobre hombre Míralo Uy, qué pobre es Y verdad Está un poco en la mierda Déjalo, ¿no? Como no hace cosas raras Los archivos ¿Tú sabes quién hace cosas raras Los archivos? Sí, si nadie le dice nada Que no le dice nada Yo lo maté Ahora hay que relajarse un poco Ahora hay que relajarse un poco ¿Qué hace Hawwood? Pero míralo Como viene a por mí Pero míralo Como viene Vaya tía de mierda Que tiene este juego Míralo Como viene a por mí El subnormal Eso no sé Como no me ha dado Que está quieto Que no hace nada O sea Es que sería más fácil No invocarlo directamente ¿O no lo invocé? ¿Puedo darle de aquí? No ¿Qué haces mierda? Ah, no, espérate Eso no puedo decir Que me copiaré en el cabo Tío No me acuerdo Eh, eh Patada, ¿no? Tío Ese ataque es inesquivable ¿No? ¿O qué? Enciérralo ahí Vete para allá ¿Dónde estás ahí? Píllale tu lagroa ahí Píllale tu lagroa ahí En la puerta Si le doy una patada ¿Sabes? Pues no es tan útil Pues no le doy una patada Te juro que no sé Controla lo de la patada, ¿eh? Venga, pegarle Hombre, ahí es más controlable En ese hueco En verdad Teniendo en cuenta Que es un puto boss Que dasea y corre un montón Encerrarlo en un sitio más pequeño Es bastante inteligente Gracias No, pero es que es contraproducente Porque realmente Tú lo piensas Si es un boss tan agresivo Deberías tener espacio Para esquivarlo Pero no, no En este boss no es contraproducente Uh, me ha tocado Mira que ya está casi muerto No puedes tocar, mi hijo Está muerto, tío Además que me ha matado Aguantazo Madre mía Que me había quedado sin esta mina Me he cagado Digo, que Dios que me mata Adiós lo que nos ha costado El jefazo, ¿eh? No, realmente Te lo llevas aquí Y está hecho No pasa nada Pues a mí me ha destruido A mí no me mientas Voy a canjear mis almas, ¿vale? Lo que pasa es que tú te vas a ir Ya ahora por aquí Te van a echar Y en el siguiente episodio Me tocará otro jefe Que veremos a ver si me lo cargo A algún deal Que le hace daño Oscuridad, creo, ¿verdad? Ahora lo miro Tengo que subir de nivel Porque es que no creo Perder las 300.000 almas Puta, aguanta A ver, estudiar Voy a ir al santuario Enlace a fuego Uf, un boss derrotado Vamos a subir de nivelito Y lo dejamos por aquí el episodio La madre me parió Y no me puedes dar Entonces gemas Coño Gema De mierda La verdad es que no he probado Nunca hacerlo Pero no sé Creo que no ¿Qué da el armado, Zeiro? Me ha dado 160.000 almas No 80.000 Me ha dado el doble Pero bueno Ya a nadie le importa Bueno Subir de nivel El vigor Hostia Es que debería subirme Un poco el vigor Por el tema del peso ¿Sabes? Que tengo 8 de vigor Mira, nos lo onda Frammea un poquito Si me subo el vigor A lo mejor puedo llevar La guadaña ¿Yo me subo vigor a hierro? Subete vigor ¿Cómo es para no tener Fatrol, Elena? ¿Cuánto de peso Tienes que llevar? No sé Yo siempre llevo 49-50 Pero eso es En plan rapidito No, de vigor no No Quiero decir El porcentaje El porcentaje Ya Solo lleva siempre Ese porcentaje Creo que es más genial Pero es que yo hago Fatrol con la guadaña Mira, me pongo la guadaña Del fride Ahora mismo voy a 52 Vaya Y hago Fatrollerino Porque tengo 38 de 48 Yo creo que Vamos a subirnos vigor Que además Si me subo el vigor Me hace mucho menos daño ¿No? Vamos a subirnos Una mierda de stats ¿Sabes qué pasa? ¡Au! Hombre, aumenta bastante La resistencia en general O sea, es que ya no son Tan farmeables Los caballeros de Anorlando Porque ahora tienen el poise No, no No me acaba de gustar esto Sí, ya lo sé Me ha dado el poise bonito Es un asco Yo antes de los pegados No podía tocarme Vale ¡Uy! ¡Alberto! Un segundito, un segundito Estoy teniendo de subir niveles Un momento Sí, traigo mucho Subiendo niveles Dios La estereza que todo Tracería con la build Esta Pero no Esta build Lo de fride Es más como pallet Así que ahora mismo Voy a pasar mucho De esa guadaña Y me voy a seguir subiendo Lo que tengo que subirme Que es Básicamente Fe e inteligencia A muerte No, un poquito de vigor Al día sí que me vendrá bien Pero A ver Hombre Espérate ¿Cómo de rápido Rodaría ahora? Con el vigor subido Hombre, sigo rodando muy lento Pero de todas formas Me voy a poner ya Sí que me he subido Dos puntitos de vigor Pero me voy a poner otra vez La hacha mía ¿Todavía no te puedo hablar? No, un segundo Estás muteada Desde la vida Desde la destrucción De la destrucción De la destrucción De mi alma Vamos, subimos fea Me voy a subir Full inteligencia Ya, ¿sabes? Por si quiero también Tirar hechizo Buah, qué rápido ruedo Vámonos, vámonos Bueno, vale Vamos a dejarlo por aquí ¿Qué quería decir? Dilo antes de que Deje el vídeo Que me han dado una oreja Ah, ¿en serio? ¿Has conseguido una oreja Con lo que te costó Formearla en su momento? Puedo haber estudiado En fin Lo dejo por aquí Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Si os ha gustado Un like y un comentario En el siguiente vídeo Iremos a por otro jefe Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Deathpixel Cierro